Estamos viviendo en Global Live Arbalengu Soy tu host de hoy, Slim Darrell Overseer Y estamos aquí con... Lucila ¿De dónde eres? De Argentina, Buenos Aires ¿Y qué traes por Nueva York? Vengo a pasear un poco, visitar a una amiga Y bueno, ahora estoy haciendo contras ¿Y cuándo regresas? En unos meses, tres meses Ok, ok, ¿cómo te gusta Nueva York? Me encanta Te encanta, te encanta ¿Qué te gusta más? Mucha gente, mucho movimiento Y para salir fuera de lo normal de mi ciudad ¿Qué es tu sitio más favorito? Ay, no sé... No, no, no me puedo decir No me decido Oye, ¿cómo te sientes de Trump? Que dice que va a ser presidente otra vez ¿Qué dice? ¿Lo crees? No sé... Está difícil Ojalá que no Ese tipo está loco, ¿sí o no? Está loco Está muy loco Ese tipo no está bien en cabeza Pero bueno, esperemos que no ¿Cómo te sientes de Biden? Bien Hacía mucho color Demasiado Sí, sí Pero bueno Oye, la temperatura, esta temperatura está loco Un día frío, un día calor Un día calor ¿Cómo te sientes de eso? Sí, a mí me gusta el frío Por eso vino un poquito antes acá Pero... Bien, bien ¿Se regresa en el verano? Así es ¿Y dónde vas ahora? Eh... A seguir... Pasando, comprando cosas Ah, comprando, mirando los sitios Voy a seguir Pasando la vida... Tu sabes Turista Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo Ok, ok Ese es como la... Ay, Bailengo Yo soy Slendero Overseer ¿Diga tu nubes otra vez? Lucila Ah, Lucía Adiós Peace